Comprometidos con la salud de los chimalhuacanos, el gobierno de Chimalhuacán, en conjunto con el Instituto de Salud del Estado de México, instaló un módulo itinerante de pruebas rápidas de detección COVID-19 en el barrio Alfareros. Durante la jornada se realizaron 1.300 diagnósticos con el objetivo de romper cadenas de contagio y atender de manera oportuna a la ciudadanía. La actividad cuenta con personal del sistema DIF local de la Dirección de Salud Municipal y del ICEM. Cabe destacar que la jornada de pruebas COVID-19 se ha realizado en localidades como San Agustín, Lomas de Buenavista, así como en la Plaza Mártires y el Parque Ecoturístico El Chimalhuache. Hasta el momento se han aplicado más de 5.000 pruebas. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.